Los círculos han sido un motor y una fuente de ilusión y esfuerzo imprescindible a lo largo de estos dos años y medio. Si logramos llegar al Parlamento Europeo, si conseguimos los ayuntamientos del cambio, si hoy hay cientos de diputados y diputadas en los parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es gracias a gente como tú, gente que se dejó la piel en campaña. Todas las victorias y todos los avances electorales toca ahora trasladarlos a cada barrio y a cada pueblo de nuestro país. Tenemos que demostrarle a todo el mundo y en especial a nuestro entorno más cercano que Podemos es una fuerza útil capaz de transformar nuestra realidad tanto en las instituciones como en la calle. Desde que comenzamos este proyecto se formaron miles de círculos, algunos siguen funcionando como el primer día, otros se han desactivado, otros se han dividido por barrios o se han fusionado en un único círculo. Ahora necesitamos construir movimiento popular y eso pasa por nuestra militancia. Necesitamos tener un mapa actualizado de los círculos activos para poder poner en marcha desde septiembre iniciativas que tengan a la militancia como protagonista, como por ejemplo el programa Hacemos, de Impulsa. Si vuestro círculo se ha reunido al menos tres veces, una en los últimos dos meses, tenéis un enlace de organización y en él participan al menos cinco personas, tenéis un círculo activo. El procedimiento es muy sencillo y lo podéis encontrar en la siguiente página web. Activa tu círculo. Podemos.